Nuestra toma de contacto la dedicamos esta semana a la última evolución del San John Corando. Es un automóvil muy atractivo ya desde el primer golpe de vista, tiene una relación calidad-precio realmente notable y es una forma de abordar la circulación off-road fuera de la carretera de una forma asequible a un precio comedido y sin embargo con un automóvil de última tecnología. Nos ha gustado, nos ha gustado el San John Corando y sometemos como siempre a ustedes, que son los que tienen la última palabra, nuestras impresiones. En la red de concesionarios Toyota de Asturias tenemos la mayor exposición de vehículos nuevos y las principales novedades del fabricante número uno del mundo. También una amplia gama de vehículos usados totalmente revisados y equipados. Visite Pelayo Motor en Gijón y Toyota Oviedo y les sorprenderemos. Patrocina este espacio. Toma de contacto esta semana para la última restilización de un modelo que está empezando a calar en el mercado, el San John Corando, un todoterreno accesible al gusto de hoy. Desde que en el 2011 de la mano de Maindra se produjera en la marca un importante salto tanto de calidad como de cantidad, San John no ha parado de crecer y expansionarse. Ha abierto desde entonces 30 nuevos mercados, nada menos, hasta convertirse en la de mayor exportación de Corea. Y ahora, en lo que se refiere a nuestro mercado, con el objetivo de situar de 750.000 unidades este año, San John comercializa una nueva versión del Corando, más dinámica, funcional y segura, con una silueta más marcada y deportiva y un interior totalmente remodelado. Dependiendo de la motorización y equipamiento estará disponible entre los 16.450 y los 26.200 euros y además entre las promociones de lanzamiento incluye el regalo del navegador TomTom. El mercado del vehículo SUV ha crecido de forma constante en todo el mundo en los últimos años y las proyecciones a futuro son que crecerá aún más, siendo el segmento mediano el más importante, con un peso del 50% sobre el total de las ventas de SUV en nuestro continente. San John entró en este segmento en el 2010 con la cuarta generación del Corando, siendo esta la primera con plataforma monocasco. Su nombre, que existe desde hace 40 años, es el más antiguo de la historia automotriz surcoreana. En tan solo tres años se ha convertido en el modelo más popular de la marca y ha permitido a San John entrar en nuevos mercados y ganar nuevos clientes, alcanzando unas ventas mundiales durante el pasado año de casi 57.000 unidades. Esta nueva entrega del Corando ofrece una amplia gama de mejoras tanto en su diseño exterior e interior como en su maniobrabilidad y comportamiento dinámico. Externamente, el Corando ofrece una línea muy moderna al gusto europeo que incorpora las últimas tendencias de su segmento con la introducción de un importante número de nuevos elementos como sus ópticas delantera y trasera, el capó, la parrilla, el paragolpes delantero, así como sus nuevas y llamativas llantas. En el interior es totalmente nuevo, con un actualizado diseño, ergonomía mejorada, muy buenos ajustes y multitud de nuevos detalles que ofrecen una importante mejora de la comodidad a bordo. En el apartado mecánico se puede elegir entre tres potentes y modernos motores Euro 5 con dos litros de cilindrada cuyas vibraciones y sonoridad han sido significativamente mejorados. Dos turbodiesel de 2.0T Common Rail con dos opciones de potencia, la primera de 149 caballos que ofrece un consumo medio homologado entre 5,8 y 6,2 litros cada 100 kilómetros según se elija respectivamente la transmisión 4x2 o 4x4 y la segunda con un potente motor de 175 caballos reservado únicamente para las versiones con cambio automático que consume de media 7,3 litros cada 100 kilómetros con tracción 4x2 y 7,5 con la tracción 4x4. En cuanto a la motorización gasolina se trata del suave y eficiente motor G20 que ofrece 149 caballos, tracción delantera y transmisión manual y uno que se sitúa en una media de 7,5 cada 100 kilómetros. El G20 también permite optar por una versión bifuel con gasolina e instalación de GLP. Como no podía ser de otra manera el equipamiento de seguridad es muy amplio e incluye seis airbags, control de estabilidad ESP, sistema activo antivuelco ARP, reposacabezas activos de accionamiento eléctrico y anclajes ISOFIS, además del sistema de monitorización de presiones de neumáticos TPMS y ayuda de arranque en cuesta, el HSA. Gracias a la experiencia de la marca en la fabricación de sistemas de tracción 4x4 se puede elegir en configuración dos ruedas traccionando en la tracción delantera o all-well-drive 4x4 de tipo conectable. Esta última permite además bloquear el diferencial central para circular por zonas de muy baja adherencia. En resumen, el nuevo St. John Corando ofrece un espectáculo de SUV auténtico con una excelente conducción en asfalto y capacidades todoterreno. Su nuevo aspecto exterior más juvenil y dinámico, el refinado interior y la generosa dotación de serie dan a este coche un alto nivel de calidad visual percibida y ofrecen una atractiva alternativa dentro del segmento SUV con una excelente relación precio-producto-equipamiento, potentes motores y cinco años de garantía de fábrica. En la red de concesionarios Toyota de Asturias tenemos la mayor exposición de vehículos nuevos y las principales novedades del fabricante número uno del mundo. También una amplia gama de vehículos usados totalmente revisados y equipados. Visite Pelayo Motor en Gijón y Toyota Oviedo y le sorprenderemos. Patrocina este espacio.